Estoy enculado No hay otra manera de mirarte Si hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos No hay otra manera de mirarte Si hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos No hay otra manera de mirarte Si hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos No hay otra manera de mirarte Si hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos Pero nuestro amor es tan sincero Claro que lo que yo quiero Es estar contigo toda mi vida Hasta en otra vida Y contigo hasta en la eternidad No hay otra manera de mirarte No hay otra manera de mirarte Si hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!